Wendy Wendy, Wendy ¿Qué sería de esta historia? Sin tu magia, sin tu guía Sin tu brújula secreta Y sin tu sabiduría Wendy, Wendy, Wendy Anda muy creído Peter Pan Solo porque sabe volar Anda muy creído Peter Pan Solo porque sabe volar Wendy, Wendy, Wendy Wendy, Wendy, Wendy Peter Pan es un enano Que se pierde, que no atina Es un loco que ha perdido La medida de su vida Wendy, Wendy, Wendy ¿Qué sería de esta historia? Sin tu beso, sin tu risa Sin tu edad inteligente Y la medida de tu vida Wendy, Wendy, Wendy Anda muy creído Peter Pan Solo porque sabe volar Anda muy creído Peter Pan Solo porque sabe volar Wendy, Wendy, Wendy Wendy, Wendy, Wendy Amén 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 Amén